Nos tomó 20 días para llegar hasta Los Ángeles. Salimos de Colombia el 30 de agosto, llegamos el 22, entramos a Estados Unidos. Para Yelvis Montilla Rodríguez, quien llegó a Los Ángeles hace un año y tres meses, el camino ha sido largo. No es fácil venir porque veníamos sin documento, o sea, sin el pasaporte vigente y nos tocó viajar también de esa manera y obviamente porque no contábamos con los recursos para venir directamente hasta acá. Y sí, se nos hizo muy difícil. El caso de asilo de este inmigrante venezolana y su familia es uno de los 10 millones de casos pendientes que la Oficina de Servicio de Ciudadanía y Migración de los Estados Unidos informó que resolvió durante el año fiscal 2023. El mejoramiento que hemos visto en los trámites de inmigración es una consecuencia de la acción ejecutiva que tomó el presidente al inicio de su presidencia. Recuerden que él tomó una posición de acelerar aplicaciones de ciudadanía, residencia, biométricos y también procesos de asilo. La agencia pudo reducir en un 15% los retrasos en todo tipo de trámites, como solicitudes de ciudadanía, residencia permanente y visas de trabajo. Ahorita la ciudadanía está durando aproximadamente seis meses, residencias aproximadamente seis a ocho meses y también ha tomado otros pasos para poder acelerar ciertos tipos de trámites. Por ejemplo, el permiso de trabajo ya es válido por cinco años. La necesidad de tomar las huellas no es tan común como antes. Las puedes reprogramar por la computadora. Según el informe, USCIS atendió un número récord de más de 100 mil entrevistas para quienes solicitaron refugio. También realizaron más de 146 mil evaluaciones de temor creíble para peticiones de asilo. Yelvis dice que ahora se siente más tranquila. Hasta ahora ya todo bien, mi esposo está trabajando. Yo todavía no por lo que estoy cuidando del bebé. El Servicio de Inmigración dijo que al implementar nuevas herramientas en su sistema en línea han agilizado el proceso de citas y han reducido el número de llamadas hasta en un 30%. Desde Los Ángeles, California, Romy de Frías, Univisión.